Está finalizando el año, deseándoles a todos una feliz Navidad. Este es un minuto para informar el noticiero de la Administración Municipal del Carmen de Viboral, Territorio de Vida y Paz. Seguimos dándole solución a las necesidades de movilidad presentadas en la zona rural del municipio. Gracias a la gestión del alcalde Néstor Fernando Zuluaga Giraldo, ante Gobernación de Antioquia, continúa el proceso de construcción de placahuellas en la zona rural del municipio. En estos momentos se interviene la vereda La Chapa, con 208 metros lineales, la vereda La Madera, con 160 metros lineales, además de obras en La Florida, La Milagrosa y Cristo Rey. Con esta estrategia se pretende mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. Para la Administración Municipal Territorio de Vida y Paz, es grato adornar nuestro municipio con alumbrados navideños, los cuales engalanan nuestras calles para recibir esta ocasión tan especial, deleitando a la comunidad y resaltando la imagen del municipio ante aquellos que nos visitan. Desde este gobierno queremos hacer un llamado muy especial a valorar y cuidar estos alumbrados públicos. El pasado sábado, La Cimarrona ESP estuvo desarrollando con la comunidad del barrio San Fernando la estrategia Haciendo Eco, iniciativa que tiene como propósito descentralizar los servicios que presta la empresa, con el fin de brindar información y resolver dudas en temas de manejo integral de residuos sólidos, atención al cliente y uso eficiente del recurso hídrico. Haciendo Eco, se realizará el sábado 25 de noviembre en el sector La Alhambra y el sábado 2 de diciembre en el sector Balcones. Se llevó a cabo en el municipio la primera válida de ciclomontañismo. Esta actividad se realizó por las veredas del municipio y contó con la participación de 192 pedalistas. En total, fueron 60 kilómetros recorridos, los cuales culminaron en la vereda Campo Alegre. Para la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Néstor Fernando Sluaga, apoyar estas actividades fortalece la práctica del deporte en el Carmen de Viboral. Con el objetivo de ofrecer salud integral a las mascotas del municipio y prevenir las enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos, se llevó a cabo en el parque principal una jornada gratuita de vacunación antirrábica a caninos y felinos. En total, se atendieron a 150 animales.